Música Ya viene de desvelada, hoy por una almorra para la pisteada Nos vamos pa'lacra para una bailada, vamos a tomar hasta la madrugada Y un pura tecati y a mi chelada se entera en la pieta y también la plebada Con la borrachera, no creas que lo que ha, tomando y tomando hasta la madrugada Las plebes con minipalda, pancita metrín, alguita saqueada Una entre calzones, otra no trena, sus morras de ambiente no reacampanada Toma un busco vino también de bucana, te pacho, te juino llenando tonada Las que agarran patos van pa' la trozada, las que no amanecen toditas ahogadas La música es alterada, la pleba anda enfiestada Los viejos no es bien entrado, las morritas bien ondeadas Que le sigan los buchones con música acelerada Que enfermen con sus corridos a la raza remangada Y aquí vamos de nuevo Cuchones de Culiacán Al millón cuando es ¡Ay no más! Se ven pasan las troconas, hasta el troco de cheve la llelerona Los viejones se lucen con la morrona, las llevan de par y las compran corona La goza macizo toda la viejona, dice un loco pásame una tecatona Que es un velarco chitrone la turbona, pa' bailar en breve con una viejona Las plebes con minifalda, pancita metriz, nalguita sacada, unas tres calzones, otras no tres más Sus morros también te nos rajan pa' nada, toman whisky o vino también de bocana Te pacho, te juino y andan entonadas Las que agarran patos van pa' la trozada, las que no amanecen toditas ahogadas La música es alterada, la pleba anda enfiestada Los viejones bien entrados, las morritas bien ondeadas Que le sigan los buchones con música acelerada Enfermen con sus corridos a la raza remangada La música es alterada, la plebada es enfiestada Los viejones bien entrados, las morritas bien ondeadas Que le sigan los buchones con música acelerada Enfermen con sus corridos a la raza remangada Los viejones bien